Y pues tenemos muy buen camarón de aquí de Ensenada. ¿Y es? Este es un tamaño medio, pero pues uno más grande si gustas. Estoy viendo que tienes dos, tienes un sartén, tienes una olla, ya hay aceite caliente aquí. Ahí es porque vamos a freír nuestro camarón. Algo que no está en la receta, pero aprovechando que tenemos el coco, voy a hacer un arroz con coco. Vamos a empezar con nuestra salsa de mango, que es lo que nos va a acompañar nuestros camarones. Ok, chef, te dejo todo el lugar para que tú tengas que hacer lo que, la magia de la cocina, ¿no? El azúcar lo vamos a cocinar hasta que agarre color en fuego lento. Bien. Y una vez agarrando el color, ya le podemos agregar los demás ingredientes. Ajá. En lo que se está haciendo eso, ¿por qué no preparamos el huevo ya? Sí, con gusto. A ver. Un poquito de sal. Tenemos tres huevos ahí en ese recipiente, se está mezclando con sal y queso, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a agregarle a nuestro empanizador, a nuestro pan, el coco. Ok. Simplemente se sumerge ahí en el huevo con sal y luego ya con la harina. Otra vez en el huevo. Otra vez, ok. Ahí tenemos azúcar y le está agregando vinagre. Vinagre. De hecho, ya está aquí el mango listo. Ya. También. Ahí utilizó, ¿cuánto? ¿Medio mango o...? Es un mango, pero puedes usar lo que tú quieras. Una servilletita. A ver. ¿Verdad? Catherine. Oh, y el coco se ve delicioso, salsa de mango. Ajá. Muy bien. A ver, yo voy a agarrar un camarón. ¿Buenísimo? Buenísimo. 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 Buenísimo.